Bueno, para terminar Lourdes con lo de ayer, con esta protesta, con estos hechos de violencia, ya tuvimos un amplio recorrido esta mañana de nuestro compañero Marco Silva por la zona, por los comercios afectados, pero quedaba un punto de algo que ocurrió ayer en la tarde que no hemos comentado. Sí, Ciro, porque hemos comentado que no se vieron los policías durante todo este trayecto de los jóvenes encapuchados durante la marcha, los jóvenes conservadores encapuchados, pero sí les salieron al paso, Ciro, unos comerciantes ambulantes, justo antes de llegar a la plancha del Zócalo, sobre la calle de Motolinía, esquina con 5 de Mayo, allí habrán salido unos 30 comerciantes, y ellos tenían palos y les decían... Fue en Motolinía, ¿verdad? En Motolinía, casi esquina con... Cortesía de la producción, en la noche sacaron que era Filomeno Mata. Filomeno Mata, no, Motolinía, y esquina con 5 de Mayo, y ahí, Ciro, eran unos 30 hombres, que es lo que estamos viendo justamente en este momento en la pantalla. Estos comerciantes salen y dijeron que pues iban a defender, que ellos no iban a dejar pasar a los conservadores a atacar estos negocios. Dejémoslo en encapuchados, si no vamos a confundir a medio mundo. No iban a dejar pasar a los encapuchados, Ciro, sin embargo, ellos les decían que ahí los estaban esperando. ¿Pero de qué comercios eran? Pues solo dijeron que trabajaban ahí. Y mira, se quitan ahí, se quitan la camisa, querían pelear. O sea, iban directo a pelear, Ciro, se quitaron las playeras y comenzaban a hacer sonidos así, diciendo que ya los estaban esperando. ¿Sonidos qué? Estaban, pues eran sonidos guturales y se golpeaban en el pecho. Los U, 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 ¿sí? Sí, 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 así. Así le hacían y estaban, los esperaron, sin embargo... Era como pandillas de Nueva York. Algo así, es correcto. O como la... En fin, los que están apareciendo en este momento, justo ellos eran los que estaban al frente de estos comerciantes. Y se siguieron. ¿Y qué te saldrías ahí? El de blanco me dice, ya llévatelos. Yo me dijo, ya llévatelos. Te veo cara de conservadora. Sí. A ver, podemos escuchar. ¿Están aquí para que no entren? No tanto así, pero aquí trabajamos. No, no, no. El respeto es nuestro chocón. Porque vienen de desmadrosa. Para bajarlos de su avión. ¿Para bajarlos de dónde? Para bajarlos de su avión. Dicen que estaban ahí para bajarlos de su avión. Sin embargo, bueno, los anarquistas ni voltearon. Se siguieron de largo. Y ya... No, pues si son conservadores, no... No tontos. No tontos, sí. Sí, claro. En tontos siguen por ahí. Sí, sobre todo porque más adelante, ya entrando a la plancha del Zócalo, hubo un comerciante más. Que el Cideplano les dijo que fueran a hacer su protesta allá más adelante, refiriéndose a Parlación Nacional. Dice, o si quieren que nos golpemos. Con otras palabras lo decía. Si quieren que nos golpemos, dice, vengan. ¿Con qué palabra? Uno o veinte. Dijo tal cual, dice, mira. Mejor. Lo escuchamos. Pon el sonido. En los portales. No hagan daños a lo demás. Si quieren regresarse, darse en la madre, aquí estoy solo. No necesito gente. Solito puedo. Cinco, diez, quince, veinte. Aquí estoy. ¿Qué personajes? Acuérdense que un irrespeto viene de casa. Si en su casa no los enseña a respetar, ¿qué pueden hacer aquí? ¿Qué personajazo? Es un actor de teatro. Es de la zona del Montepillo, ¿no? Porque señala hacia allá. Sí, sí, sí. Cinco de mayo. Pero, ¿qué personaje? Es la cultura refinada y modernizada del Merolico, ¿no? Claro. A ver si tenemos ahí el Merolico del Caudillo del Son. Qué maravilla, ¿no? Está hablando como si estuviera hablando un gran público, ¿no? A ver, señor, señorita, póngase dos pasitos detrás de la raya. Así parece. Y si quieren, yo aquí solo, uno por uno o en grupo, como quieran. Y tampoco se regresaron, ¿sí? Son conservadores, no tontos. No tontos. Sí. Bueno, muy bien. ¿Nada más? Nada más, Ciro. Pues ahí está. Bueno, ayer también, justo, se supone que estos jóvenes llegaron a la marcha por el aniversario quinto de la desaparición de los 43 jóvenes. Y muchas de las piedras con las que golpearon los negocios y rompían los cristales fueron piedras tomadas justamente del antimonumento que está sobre reforma a los 43. De ahí los tomaron. Puro simbolismo, puro simbolismo ayer, incluido el simbolismo que hoy destacan algunos, algunas plumas en la prensa, Alfredo Villeda, en Milenio, de, era un movimiento para quemar, en el que se quemaron libros, se quemaron libros en Gandhi. Bueno, nada más, a ver, un poquito de música y pongan de fondo al señor este que estaba ahí y así nos acordamos del Caudillo del Son. Un pretexto para recordar a Zapata y su gente, el Caudillo del Son. Gran Caudillo. Esas maravillosas canciones, patrimonio cultural de esta ciudad y de este país, que son los temas del Caudillo del Son en esa época que era mediados de la década pasada. Entre el 2004, el 2005, 2006, Fidel come si te vas, Fox entrega si te vas, el Merolico, en fin. Bueno, con eso cerramos el tema de la protesta ayer de los jóvenes, que ellos dicen que son anarquistas, el presidente López Obrador dice que son conservadores. Bueno, gracias. ¿Algo más? Nada más, Ciro. Nada más. Bueno, lo de la quema de la librería de Gandhi también se dio porque ellos llegaron, rompieron y por esta reja, digamos, que está ahí en la librería, comenzaron a robarse los libros. Llegó un trabajador de la librería y les empezó a pegar con una silla. Con una silla les golpeaba desde adentro para que evitara el robo de libros y entonces fue por eso que los jóvenes incendiaron, se enojaron. ¿Y luego qué gritaban cuando sacaban los libros? ¿Qué gritaban? Cuando estaban robándose los libros decían que educación gratuita, el hijo del obrero. Ay, ¿qué dije? ¿Cómo nos quedan, el hijo del obrero? Bueno, no sé si ya podemos tener algo de avance. Andrea, me verás sobre el tema y lo que haya dicho la jefa de gobierno. Buen día. Buenos días. Muy buenos días. Pues acaba de dar esta conferencia de prensa y la jefa de gobierno, Claudia H. Muitico, que para la próxima marcha del 2 de octubre se aplicaría un nuevo protocolo. Ya en entrevista, el secretario de Seguridad Ciudadana indicó que esta nueva estrategia se tendría que implementar con vallas en los espacios y comercios de la Ciudad de México, por donde pasen estas manifestaciones. También estarían hablando de más elementos policíacos e incluso elementos de la ciudadanía simplemente para proteger al ciudadano. Eso lo dijeron en una breve conferencia de prensa. Oye, Andrea, ¿la estrategia es hacer...? ¿Nuevo protocolo? Se está analizando un nuevo protocolo con el cual el enfoque sería proteger al ciudadano. ¿Cómo se haría? Se haría empezando a poner más elementos policiales, incluso poner ciudadanos que vigilen a los ciudadanos que están protestando y poner más vallas. Cubiertos anteriores en este tipo de marchas, no sé si recuerdan que ponían vallas en todos los convenios de reforma. Sí, tampeaban todos los calles. En esto que en la próxima marcha, del 2 de octubre, se implementaría esta misma estrategia. O sea, lo que hacían la administración corrupta de Miguel Mancera, dicho muchas veces por la jefa de gobierno, es lo que va a hacer la jefa de gobierno. Efectivamente, de hecho, le preguntamos sobre el número de policías en los que se incrementaría la seguridad en este tipo de marchas. No contestó, sin embargo, pues también habla sobre los conservadores y los anarquistas. Indica que está coincide con el presidente en que esas personas son más que conservadores. Y el diálogo, bueno, es la apuesta del gobierno capitalino para las próximas marcas. E incluso en esta de octubre próximo, se tendría que hablar con las autoridades que están encabezando esta marcha para saber cómo va a ser también esta estrategia para la movilización. Bueno, muchas gracias, gracias Andrea. Hasta luego, buen día. ¿Llegará el día en que la autoridad se disculpe con los afectados? Se disculpan con los afectados cuando hay alguna carga política, cuando hay un simbolismo, cuando es un asunto de gran interés. Pero se disculpará la autoridad de la Ciudad de México con los comerciantes, con los hoteleros, con los libreros, con los pizzeros, con los cafeteros. Que vendedores de café, que ayer perdieron patrimonio, perdieron dinero, sufrieron una agresión. Por haber fallado. Tienen que disculparse por no haber cumplido con la obligación mínima de darles seguridad. ¿Qué nos importa si estos jóvenes son, o qué les importa a ellos si los jóvenes son anarcos o conservadores? O si son provocadores, son infiltrados. Lo que queda es un daño y lo que queda es la estampa de que durante dos horas esta ciudad dio permiso. La autoridad de esta ciudad dio permiso para agredir, para destruir, para saquear. Dos horas. 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 Dos horas.